Comenzamos un nuevo programa de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy hablaremos sobre los tratamientos del lupus eritematoso con el doctor Manuel Rojas, quien es investigador del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad del Rosario. Bienvenido doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias Diana, complacido con estar aquí y bueno, hablemos del lupus hoy. Bueno doctor, empecemos por comentar qué son las enfermedades autoinmunes y por qué el lupus se encuentra dentro de este grupo. Bueno, las enfermedades autoinmunes son un grupo de enfermedades muy amplios, que se caracterizan principalmente porque se pierde una tolerancia a lo propio. ¿Qué quiere decir la tolerancia a lo propio? Que el cuerpo se empieza a atacar a sí mismo, ¿listo? Es decir, el sistema inmunológico del ser humano se vuelve en contra de sí mismo y al volverse en contra de sí mismo empieza a atacar a diferentes órganos, los pulmones, el corazón, los riñones, la piel, ¿listo? El cerebro puede atacar la tiroides, muchos órganos, ¿listo? El lupus eritematoso sistémico se considera una enfermedad autoinmune por otro tipo, porque es una enfermedad que está dentro del grupo de las sistémicas. Las enfermedades autoinmunes se pueden dividir en dos grupos, localizadas y sistémicas. Y es sistémica ¿por qué? Porque es una enfermedad que puede afectar cualquier órgano, ¿listo? Entonces puede afectarte cualquiera de los que te acabo de mencionar. Y es una enfermedad que tiene una gran carga, una alta carga sobre la calidad de vida de las personas y no solo sobre la calidad de vida de las personas, sino que también sobre el sistema de salud, ¿listo? Son enfermedades costosas, son enfermedades que requieren muchos tratamientos, ¿listo? Un seguimiento muy estricto para evitar que el paciente pues fallezca por la enfermedad. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? Bueno, el lupus eritematoso sistémico, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, tienen múltiples causas, ¿listo? Entonces, uno podría pensar que hay una causa específica para que aparezca el lupus, pero no es así. Se requieren muchos factores de riesgo y muchas exposiciones a lo largo de la vida para que pueda aparecer la enfermedad. Entonces, digamos las causas se pueden dividir en varias. La primera es genéticas, ¿listo? Hay polimorfismos genéticos que están relacionados con la aparición del lupus eritematoso sistémico. Hay otras causas que son las medioambientales, ¿listo? Entonces, como los hábitos alimenticios, por ejemplo, el consumo de cigarrillos se asocia a un incremento en el riesgo de padecer lupus. También pueden haber ciertas infecciones que tiene un individuo a lo largo de la vida, como por ejemplo, infección por citomegalovirus o virus del Epstein-Barr, ¿listo? Se han visto altamente asociadas a la aparición del lupus. Y otro factor de riesgo que ya es algo que no es modificable junto con lo genético sería las mujeres, ¿listo? Las mujeres son el grupo de la población que más se ve afectado por el lupus eritematoso sistémico. Teniendo en cuenta que en las mujeres están afectándose varias cosas, como por ejemplo, el perfil hormonal, ¿listo? Las hormonas tienen mucho que ver con esa reacción inmunológica autoinmune. Entonces, yo diría que esos son los factores de riesgo, pero el hecho de que una persona, un individuo, tenga uno de esos factores no significa que ya vaya a desarrollar la enfermedad, ¿listo? Debe pasar años antes de que aparezca la enfermedad y debe como unirse todo. Es como un conjunto, como algo al azar. Entonces, una mujer que fuma y que además de eso tiene un polimorfismo genético probablemente tenga más probabilidad de tener lupus que una mujer que no fuma, que no tiene el polimorfismo genético y que no tiene esa misma carga de riesgo para la enfermedad. Doctor, cuéntenos una cosa. ¿Esta enfermedad se puede prevenir? ¿Hay alguna forma de prevenirla? Es un aspecto muy interesante que ha tenido, que ha venido en discusión recientemente porque uno pensaría que hay dos formas, ¿listo? Nosotros en la Universidad del Rosario, en el Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes, últimamente hemos estado estudiando un fenómeno que se llama poliautoinmunidad latente o autoinmunidad latente, ¿listo? Resulta que los pacientes antes de que presenten la enfermedad, muchos años antes, empiezan a tener una cosa en la sangre que se conoce como los anticuerpos. Esos anticuerpos son como una evidencia biológica de que el cuerpo ya se está empezando a atacar a sí mismo, ¿ok? Entonces, digamos, ¿qué camino hay ahí? Si el paciente ya tiene anticuerpos pero todavía no tiene ningún síntoma, no sabemos si nosotros con algún tratamiento podemos frenar la producción de la enfermedad, ¿listo? Que eso sería algo muy interesante. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que nosotros realmente ya podemos predecir si nuestro paciente va a tener lupus o no. ¿Cuándo? No lo podemos predecir. Pero si, por ejemplo, cogemos a un paciente que tiene factores de riesgo, le encontramos que tiene esa autoinmunidad latente con anticuerpos y le damos medicamento para que no desarrolle la enfermedad, eso es un camino muy interesante que todavía no tiene respuesta. ¿Listo? Todavía no los años. Ahora, ¿que sí se puede prevenir? Yo pienso que sí se puede prevenir porque si son pacientes, si hay personas que tienen factores de riesgo, por ejemplo, su familia tienen lupus eritematoso sistémico, su mamá, una hermana desarrolló lupus, ¿sí? O tienen familia extrema, por ejemplo, su abuela tuvo lupus o un tío tuvo lupus. La carga genética es muy importante, pero esa persona, entonces, ¿qué podría hacer? Evitar exponerse a esos factores de riesgo. ¿Viste? Entonces, por ejemplo, decirle que no fumar, ¿ok? Por ejemplo, hay estudios que muestran que la vitamina D podría ayudar a reducir esos procesos de inflamación, entonces, con toma de vitamina D. Pero todo esto son hipótesis, ¿listo? Desde el punto de vista científico. Porque no hay estudios, evidencia, que nos muestre si nosotros con esas estrategias podemos realmente prevenir el lupus. ¿Creemos que sí? Si una mujer que tiene factores de riesgo no fuma, tiene buenos hábitos, hace ejercicio, podemos evitar la aparición de la enfermedad, pero, pues, eso todavía es teórico y necesitaríamos más cosas para evaluar eso que me preguntas. ¿A partir de qué edad comienza a verse o a empezar los síntomas de este lupus eritematoso? Listo. Entonces, la enfermedad es característica de mujeres jóvenes, ¿ok? Es muy poco frecuente en los hombres y mujeres jóvenes entre la segunda década de la vida, ¿listo? Hasta la tercera década de la vida, ¿listo? Su pico se encuentra en la mitad de eso, son mujeres que se encuentran entre los 18, 25 años de edad, y allí es donde aparece la mayoría de los casos de lupus eritematoso de sistémico, ¿listo? Esto no quiere decir que el lupus no puede aparecer fuera de esas edades, ¿listo? Hay casos de lupus que pueden aparecer antes de, por ejemplo, los 10 años, en niños, puede aparecer lupus en niños, y hay lupus también que aparecen muy tardío en la vida, entonces, por ejemplo, mujeres con 40 años, y se considera lupus en mil, que ya es muy raro, en aquellas personas que tienen lupus de inicio después de los 50 años de edad, ¿ok? Pero el más frecuente son las mujeres de edades entre los 15 y los 30 años de edad, y es el grupo etario más frecuente para lupus eritematoso de sistémico. Hablemos ya sobre los tratamientos para esta enfermedad. ¿Hay algún avance en tratamientos, alguna investigación que esté corriendo en este momento para contrarrestar el lupus eritematoso? Listo. Pues voy a mencionar, digamos, lo más importante del tratamiento con lupus, del paciente con lupus. Lo primero son los hábitos de vida saludable, ¿listo? El paciente con lupus tiene que hacer ejercicio, tiene que comer bien, ¿ok? Tiene que tratar de no comer condimentado, tiene buenos hábitos alimenticios. Además de eso, hay otras cositas que nos podrían ayudar, por ejemplo, un paciente con lupus siempre tiene que usar su bloqueador solar, ¿listo? Es una terapia que es muy importante porque la piel es un sitio muy afectado por el lupus. Entonces los pacientes tienen que usar muy frecuentemente su bloqueador solar. Recientemente se está recomendando el uso de vitamina D, ¿listo? Consumir vitamina D de manera diaria, continua. Y ya del tratamiento farmacológico para reducir ese daño inducido por el lupus, hay dos caminos. En los años, digamos en las décadas pasadas y como se ha manejado el lupus y las enfermedades autoinmunes hasta el momento, ha sido con el objetivo de inmunosuprimir a los pacientes. Dado que la enfermedad autoinmune es una enfermedad en donde el sistema inmunológico está muy activo y está atacando al cuerpo. El concepto del tratamiento siempre ha sido, pues entonces, inhibamos ese ataque al cuerpo, ¿cierto? Reducimos la inflamación y con otro trato a mi paciente. Entonces ahí es donde vienen la mayoría de los tratamientos que se están utilizando en este momento, que comprenden el mecanismo de acción de reducir la actividad del sistema inmunológico. La piedra ocular del tratamiento es los antimaláricos, cloroquina e hidroxicloroquina. Y hay otro grupo de medicamentos que también son inmunosupresores, ¿listo? Que reducen esa inflamación en el cuerpo. Entonces están, por ejemplo, a veces en ocasiones se puede usar metrotexate, si hay compromiso renal, ciclofosfamida. Y en pacientes que no mejoran podría utilizarse, por ejemplo, los tratamientos biológicos, ¿listo? Los tratamientos biológicos son terapias con anticuerpos monoclonales, cuyo objetivo es unirse a ciertas moléculas que hay en el cuerpo que producen inflamación, ¿listo? Por ejemplo, inhibir la entalutina 6, inhibir la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B, de donde ha aparecido en los últimos años el rituximab, que ha sido muy importante en algunos pacientes con lupus. Y lo más reciente es el otro espectro de la terapia. Entonces, pensamos que lo ideal sería inmunosuprimirlo, pero ¿qué tal si en vez de inmunosuprimir al paciente, fortalecemos al paciente? ¿Sí? Fortalezcámosle una parte del sistema inmunológico que ayude a controlar o estabilizar esa respuesta inflamatoria. Uno de los últimos estudios que ha abordado este concepto es un estudio asiático que se realizó en China, donde la terapia es administrar interleuquina 2, ¿listo? Por vía intravenosa. La interleuquina 2 es una citoquina, una proteína que produce el cuerpo, que es antiinflamatoria, ¿listo? ¿Qué pasa en los pacientes con lupus? Hay unas células que se conocen como los linfocitos T reguladores. Son como los linfocitos en la sangre que van ordenando esa respuesta inmunológica. ¿Qué hacen la interleuquina 2? Fortalece esos linfocitos. Entonces, al fortalecerlos, podría eventualmente reducir esa inflamación y ayudar como a alcanzar la homeostasis del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué se vio en ese estudio? Que pues me parece muy interesante porque es el otro lado, no es inmunosuprimir, sino fortalecer. Entonces, demostró que los pacientes a los que se les vio en interleuquina 2 por vía intravenosa demostraban reducción en la inflamación. Además de demostrar reducción en la inflamación, tenían mejores desenlaces, menos actividad de la enfermedad. Entonces, parece ser que el tratamiento en los próximos años puede ir enfocado no tanto a reducir la actividad del sistema inmunológico, sino como a fortalecer esos puntos que los pacientes tienen débiles, ¿listo? Entonces, eso es como lo que hay más último con respecto al tratamiento en el mismo. Estas personas que padecen esta enfermedad, ¿cómo se ven expuestas o qué reacción pueden tener ante un contagio de COVID-19? Bueno, eso es una pregunta que se está haciendo desde el principio de la pandemia porque, como acabo de decir en la pregunta anterior, los pacientes, la mayoría de los pacientes, por no decir todos, tienen tratamientos inmunosupresores, ¿sí? Entonces, al tener tratamientos inmunosupresores, se piensa, uno tendría a pensar, que es más fácil que se infecten, ¿sí? Porque el sistema inmunológico no está igual de fuerte, entonces podría ser más susceptible para tener COVID-19. Y la otra es que les podría dar peor, ¿sí? Si el paciente con lupus que está tratado se infecta con COVID-19 y está inmunosuprimido, pues lo puede matar mucho más rápido, ¿sí? Eso es como lo que uno pensaba al inicio. Pero hay estudios que nos han demostrado lo contrario, ¿sí? Entonces, se ha visto que no hay un aumento de riesgo por parte de los pacientes con lupus para contraer coronavirus, ¿sí? Es igual que la población general, probablemente porque el paciente con lupus se cuida más, ¿sí? Entonces, el paciente con lupus es más consciente de que tiene que usar muy bien su tapabocas, de que no debe salir, y eso probablemente haga que la frecuencia de lupus con COVID no sea tan alta que en la población general. Eso es lo primero. Y lo segundo es que ya se ha mostrado en algunos estudios que la mortalidad, o sea, la mortalidad de los pacientes con lupus que se infecta con COVID no es más alta que de la población general, ¿sí? Aún así ya está en contratamiento. ¿Qué se ha visto? Resulta que en COVID la razón por la que probablemente fallecen los pacientes es porque hay un estado de hiperinflamación. Entonces, el paciente que llega a la UCI es porque está súper inflamado y ese estado de hiperinflamación es lo que probablemente lo lleva a la muerte. Pero que aparentemente se cree en lupus, como el paciente viene tomando la medicación desde hace mucho tiempo, su sistema inmunológico está apaciguado, controla la infección y evita que entre a esa fase catastrófica que todos conocemos, que es que llega a la unidad de cuidado intensivo y pues fallece. Entonces, realmente la recomendación aquí y la prudencia es que un paciente con lupus no debe suspender sus medicamentos, ¿listo? Y que debe continuar con las medidas de protección igual que las otras personas y además de eso, aparentemente no tienen mayor riesgo que las otras personas. Una como tú o yo en la calle, pues no tienen mayor riesgo, no están más expuestos o no están en mayor riesgo contra la infección, ni tampoco en mayor riesgo de fallecer. Ok, doctor. ¿Esta enfermedad tiene cura? El lupus eritematosistémico es una enfermedad crónica, ¿listo? Está dentro del grupo de las crónicas no transvisibles y no tiene cura, ¿listo? El lupus no es una enfermedad que tenga cura, es una enfermedad que podemos controlar, ¿listo? Con los avances que ha habido en el tratamiento en los últimos 50 años, a mitad del siglo pasado, antes y antes de la mitad del siglo pasado, la mortalidad del lupus era altísima, ¿sí? Era muy alta. Un paciente que tuviese lupus, como no había terapias en ese momento, fallecía muy joven, la mortalidad era muy alta comparada con la población general, pero eso ha venido cambiando, ¿sí? Entonces, la mortalidad inclusive se ha estado acercando a la misma probabilidad que tienes de morir tú o yo, ¿listo? Con la población general, con los tratamientos, pero todavía está un poco alta. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene cura, ¿listo? Nosotros podemos controlar la enfermedad, reducir esa inflamación, como lo expliqué en las preguntas anteriores, mejorarles la calidad de vida, ¿listo? Es una enfermedad, podríamos decir que discapacitante, sentir cansancio, fatiga, dolores, eso discapacita a cualquiera. Pero entonces con la terapia se ha logrado reducir todas esas cosas y los pacientes con lupus, la mayoría, se podría decir que tienen una vida normal, pero eso no significa que se cura, ¿listo? La enfermedad siempre está, los pacientes deben ser responsables tomándose sus medicamentos, yendo a los controles periódicos a su reumatólogo y su médico, pero no tiene cura, es una enfermedad que no tiene cura. ¿Actualmente existe alguna prevalencia, alguna estadística sobre la prevalencia de esta enfermedad en América Latina? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Globalmente, en el mundo, se dice que las enfermedades autoinmunes las presentan el 5% de la población. Es decir que el 5% del planeta, las personas que viven en este planeta, tienen alguna enfermedad. El lupus eritematoso sistémico tiene, digamos en global, tiene una prevalencia que es cercana al 1%, menos del 1%, ¿listo? En Colombia, la prevalencia, por ejemplo, en Colombia, en nuestro país es del 0.44%, ¿listo? Menos del 1% la prevalencia del lupus. Y en América Latina, se estima que esa prevalencia podría estar cercana al 0.8%, ¿listo? Eso de qué va a depender. Hay mucha variabilidad del lupus dependiendo del grupo de ancestría al que pertenece, ¿listo? No es la misma prevalencia del lupus en Europa que nosotros vamos a tener en América Latina por nuestra ancestría amerindia, por nuestra ancestría, por ejemplo, africana también. Entonces, toda esa mezcla hace que haya tanta variabilidad en la prevalencia. En Colombia se estima que es el 0.44% y en otras partes de Latinoamérica cercana al 0.8%, ¿listo? Pero está muy por debajo de la prevalencia global del 5% de las enfermedades autoinmunes, que es un grupo muy grande, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes son un grupo extensísimo. Pero en Colombia es 0.44% y en Latinoamérica cercana al 0.8%. Bueno, doctor, hablando ya de las enfermedades autoinmunes, ¿qué investigaciones están llevando a cabo sobre este tipo de enfermedades y cómo han avanzado durante la pandemia? Con respecto a las enfermedades autoinmunes, uno de los principales focos de investigación que hay en este momento es, primero, el desarrollo de nuevos medicamentos, ¿listo? Nuevos medicamentos que me permitan tratar a mi paciente con una enfermedad autoinmune con pocos eventos adversos. Ahí entra la interleuquina 2 que se está tratando, otro tipo de anticuerpos monoclonales. Y la otra es encontrar una clasificación personalizada de los pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿listo? Entonces, estamos en una era en donde sabemos que cada paciente es diferente. Cada paciente, un paciente con lupus es diferente a otro paciente que tenga lupus, inclusive en su clínica. Pacientes con lupus que comienzan con dolores articulares y musculares, pero hay otros que empiezan con compromiso cutáneo o hay otros que debutan con daño renal, ¿sí? Hay mucha heterogeneidad en los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Se está tratándose de encontrar, clasificar esos pacientes de diferentes subgrupos para diferentes terapias, ¿listo? Y no solamente desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista molecular. Entonces, se han estado haciendo estudios genéticos de expresión de RNA, también tenemos grupos genéticos, expresión de proteínas, ¿listo? De expresión metabolómica, de lípidos en sangre, que son un montón de información con el objetivo de poder encontrar qué características específicas tiene cada paciente, ¿sí? Y al hacerlo específico, ¿cómo puedo yo tratar a ese paciente? ¿Listo? Eso es como se está moviendo en este momento el estudio de las enfermedades autoinmunes, dado que hay mucha variabilidad, pero muy poquitos medicamentos para cada paciente. Entonces, la idea sería, bueno, si yo tengo pacientes con tales y tales características genéticas, metabolómicas, lipidómicas, ¿cuál es su mejor terapia? ¿Cómo le voy a ayudar de mejor manera? Ese sería como el enfoque que hay en este momento. Y con respecto a, digamos, COVID y enfermedades autoinmunes, lo que comenté ahorita, al inicio se creía que probablemente iba a ser diferente, esa como ese riesgo entre enfermedad autoinmune y COVID, pero lo que ha avanzado es que realmente no hay esas diferencias, ¿listo? Los pacientes deben seguir tomando sus medicamentos, y pues ahí es donde nos encontramos en este momento. Perfecto, doctor. Ya para finalizar, enfocados en el lupus eritematoso, me gustaría de pronto que con estos avances que nos ha comentado, le regale a nuestra audiencia unas recomendaciones para calmar los dolores, teniendo en cuenta que es una enfermedad muy dolorosa, para que los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida. Bueno, algo muy, muy importante que nosotros hacemos tratando a nuestros pacientes con enfermedad autoinmune. Lo primero es recomendarle a la red social, ¿sí? La red social en el sentido de hay que salir, ¿listo? Hay que estar acompañados. Yo entiendo que la pandemia, pues, es un poco difícil, pero es necesario que los pacientes entrenen de una cosa que se conoce como la resiliencia, ¿listo? La resiliencia es esa capacidad que tenemos como humanos de sobreponernos a eventos adversos, a cosas malas que nos ocurren en nuestra vida. Y los pacientes con lupus son especialmente resilientes. ¿Cómo entrena uno esa resiliencia? Con una buena red social, ¿listo? Estando con la familia, con amigos, estando comunicado. Está, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, nos cuentan, doctor, yo me siento triste, ¿sí? Ni siquiera es porque les duela, sino porque se sienten tristes, se sienten solos. Entonces, por ejemplo, recomendaciones como hacer cursos de baile, nadar, mantenerse activos de manera física, ¿listo? Hacer ejercicio. Yo creo que esos son los primeros puntos del manejo de una enfermedad autoinmune. Promover la actividad física y el contacto social. Yo sé que es difícil en estos momentos, pero es importante sentirse unido a alguien más, ¿sí? Para los pacientes. Y por otra parte, los pacientes tienen que ser muy juiciosos con la terapia, ¿sí? Las terapias que recomienden sus reumatólogos, en donde los estén viendo, uno tiene que ser consciente a veces, como médico, que no todos los pacientes son iguales de juiciosos, ¿sí? Un paciente puede ser que hoy se los dio a tomarse una pastilla y dice, ay, me la tomo mañana, o me la tomo en una semana, no, eso no pasa nada. Pero eso hace, eso tiene repercusiones en la eficacia en el tratamiento, ¿sí? Si un paciente es muy juicioso, muy estricto, tomándose sus medicinas, haciendo ejercicio, haciendo las recomendaciones, por ejemplo, de usar protector solar, ¿sí? Cada vez que sale a la calle, tomando su vitamina de manera diaria, esas intervenciones hacen que el paciente mejore. Nosotros sí vemos muy frecuente que cuando el paciente es desjuiciado, no, digamos, no es consciente de su enfermedad y no es responsable consigo mismo, la enfermedad no mejora, a pesar de que se le esté administrando el mejor medicamento. Entonces, hay que tener como paciente esa paciencia y ese compromiso consigo mismo para sacar la enfermedad adelante y sentirse mejor, que es lo que al final todos queremos, tanto los médicos como los pacientes. Bueno, doctor, agradezco mucho su tiempo para esta entrevista. Quisiera saber si quiere agregar algo más, aprovechando el espacio que brinda el canal MSP Latino. No, hombre, muchas gracias por su invitación. Es muy importante hablar de lupus. Es una enfermedad que quizás produzca algo de rechazo social, me parece a mí, por ejemplo, es una persona con lupus y eso puede producir ciertos roces o tensiones entre los pacientes y la comunidad general. Yo creo que estos espacios son muy importantes para eso, para que la gente conozca que es una enfermedad crónica como la diabetes, como la hipertensión, como cualquier otra, que tiene tratamiento y que si la persona es juiciosa consigo misma, le va a ir muy bien. Va a tener una calidad de vida espectacular, va a tener una vida plena y teniendo esa red de apoyo con sus familiares, eso es fundamental. Entonces, muchas gracias por el espacio, lo aprecio mucho, creo que es muy importante hablar de lupus. Y nada, muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por sus apreciaciones para este programa en el canal MSP Latino. Y a nuestra audiencia, no olviden dar like y check si el contenido les pareció de su agrado. Los acompaño Diana Castañeda y hasta una próxima oportunidad.